Con la presencia de estudiantes de dos escuelas del cantón y autoridades, se inauguró el Parque Infantil de Movilidad y Seguridad Vial en Pérez Celedón, una obra de 209 millones de colones. El objetivo de este parque es trabajar la modelación de hábitos de movilidad segura en los niños de nuestra zona. Es un nuevo enfoque, es un enfoque moderno de cómo enseñarle a los niños. Aquí no van a recibir educación vial tradicional, sino van a recibir movilidad segura, movilidad saludable, una movilidad inclusiva. Entonces, aquí van a encontrar en este parque los conceptos modernos, por ejemplo, carriles compartidos de bici, el uso de las bahías, el espacio para personas con discapacidad, inclusive la infraestructura, el equipamiento que lleva para personas que tienen insuficiencias visuales. Y luego para la ley 7600, todo lo que son las rampas, los señalamientos modernos, rotonda, que es muy importante. Y el énfasis va a ser en el niño o la niña como peatón y como conductor de bicicleta. A nosotros no nos interesa enseñarle a un niño a cómo se maneja un carro, porque en realidad, primero que sean peatones, primero que sean ciclistas, primero que sean pasajeros y posteriormente vemos si será necesario que sean conductores, porque tenemos muchos carros en las calles. Escuelas y hasta comunidades organizadas pueden hacer el contacto para que los niños y niñas reciban las charlas y sean parte de este proyecto. Hay una funcionaria del Concebi acá, trabajando de planta, entonces si hay padres de familia interesados en venir y utilizarlo, porque ellos se van a organizar como comunidad y demás, ella los puede orientar, porque está todo el tema de pólizas y demás que tienen que tener, pero nosotros los vamos a guiar, porque en realidad este espacio es de la comunidad, nosotros ocupamos que la gente se apropie del espacio y nosotros vamos a hacer el contacto con el MEP para ir a promocionar todo lo que el parque da, para organizar las logísticas y demás. Pero si hay padres de familia que, sobre todo en los periodos de vacaciones, quieren organizarse para atraer a los chicos, nosotros podemos orientarlos, siempre sabiendo que este es un espacio de capacitación y de formación, no es un espacio para el juego, porque lo que nos han preguntado es, bueno, que si pueden venir, que si pueden hacer, ¿verdad?, como el picnic. Tiene que ser que vengan y que quieran llevar la capacitación, porque este lugar está abierto para formar a los chicos en cómo moverse de manera segura en el cantón. Los niños que asistieron a la inauguración fueron los primeros en aprovechar las instalaciones. Muy lindo, muy bonito, sí, para andar en bicicleta. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? De todo, muy lindo, sí, para ser un mejor conductor grande. Divertido. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Andar en bicicleta por acá. El trabajo conjunto con el MEP será un punto importante para el éxito de este parque vial, que está contiguo al Cuerpo de Bomberos en Villa Ligia. La educación vial debe ser parte de la cultura, ¿verdad?, porque vemos que a pesar de la edad avanzada de muchos conductores, ¿verdad?, se siguen cometiendo una serie de errores que si se hubiesen interiorizado desde temprana edad, más bien tendríamos una forma correcta, ¿verdad?, tanto como peatones, como conductores, de todos conducirnos en nuestras vías, ¿verdad?, entonces, muy importante y ojalá que sí, que podamos hacer ese contacto, ¿verdad?, para que diferentes grupos de escuelas y hasta de colegios, ¿verdad?, puedan venir a conocer y a empezar con esos inicios, ¿verdad?, de lo que es conducir o sabernos conducir, ¿verdad?, en nuestras carreteras. La Policía de Tránsito también destacó la importancia de inculcar buenas bases en los futuros conductores. Es importantísimo que todos, por así decirlo, como decimos, quememos cada una de las etapas de la vida, ¿verdad?, en el caso de ellos como peatones, en primera instancia, después como conductores de una bicicleta o ciclistas, como acompañantes de un automóvil o en un autobús, ya cuando vienen los motociclistas, para aquellos que andan en motocicleta o ya como conductor de vehículo. Importante está, ¿por qué?, porque están como esponjitas, todos lo absorben. Entonces, de lo bueno que podamos inculcarles a estas edades o de lo malo que se les puede inculcar, va a depender mucho de lo que es el tema del desarrollo de la adolescencia e inclusive el comportamiento ya cuando están como adultos. El COSEBI coloca este parque vial en Pérez Celedón como el mejor en el país. Tiene un conjunto de elementos y análisis técnicos, ¿verdad?, que los equipos de proyectos del Consejo de Seguridad Vial han establecido y esta es la idea, que sea un ejemplo para que otros gobiernos locales tengan alianza con nosotros y podamos desarrollar este tipo de estrategias. La pista cuenta con área total de 3,076 metros cuadrados, 689 de zonas verdes, 12 rampas, 3 semáforos vehiculares y un semáforo peatonal, 35 señales verticales y 74 señales o demarcación horizontal. Para información sobre este parque, el COSEBI tiene los números de teléfono 2210-4672-8323-6554 y el correo electrónico parquedemovilidadpz.csv.go.cr